Son cinco de los seis jóvenes detenidos tras la violación el pasado viernes de una mujer suiza en el centro de la India. Según la víctima de 39 años, que fue violada en presencia de su marido maniatado, cuatro de ellos le violaron y robaron mientras otros dos presenciaban la escena. La pareja recorría el país en bicicleta. Los detenidos han sido llevados hasta aquí a un tribunal estatal en Madhya Pradesh. Miles de ciudadanos se quejaban a sus puertas de la impunidad que rodea la mayoría de los casos de violación en la India y exigían más dureza con este tipo de delitos. Es un hecho vergonzoso. Todos los diputados del partido del Congreso hemos salido a la calle para que se haga justicia con esta mujer. A finales de diciembre una joven fue violada en un autobús escolar y arrojada junto a su novio a la cuneta. Poco después moría y la India se encendía de ira. La legislación se endureció y la pena por violación, que solía ser de 7 a 10 años, se prolongó hasta los 20, aunque no condena las violaciones entre personas casadas. Muchos hindúes reclaman más. Altyazı M.K. Gracias.